Música Bien señores, tengan ustedes muy pero muy buenas noches, bienvenidos sean todos a Punto de Resistencia que en las próximas dos horas como es habitual, 120 minutos estaremos acá, todo este equipo trabajando para ustedes, por ustedes, con ustedes y como decía pues acompañándolos hasta las 12 de la noche, hora de Miami, a 11 y 30, hora de Venezuela llevándoles a ustedes las informaciones del día, la discusión y el análisis de lo que sucede en el territorio nacional de lo que está sucediendo en los territorios vecinos, hermanos, que cada vez esas hermandades entre países parecen menos fraternales por decirlo de alguna manera, con respecto por supuesto a la ciudadanía decente, no a la indecencia que gobierna en Venezuela y que se riega por el resto de América Latina y pues ocupándonos de toda la comunidad latinoamericana por supuesto que hace vida dentro y fuera de Venezuela y alrededor de muchísimos y muchísimos países del mundo que cada vez se conectan con DTVMundo.com para nosotros, para el equipo de este programa es un verdadero placer comenzar hasta ahora en nombre de Gio Barreto como director del programa, de Jennifer González en la producción general de Ramón Bolivieri en la asistencia de producción en el piso, en la consola de audio, en la iluminación, en las cámaras, en todo y finalmente, bueno, por supuesto el Charlie Navarro, el Robertico Betancourt y Pedro García y este servidor Augusto Navarro que los acompañan desde este momento señores, sin más preámbulos sean ustedes bienvenidos a Punto de Resistencia Comenzamos de esa manera con Punto de Resistencia y a la espera de, creo saber que está conectado a Pedrito ya, ¿verdad? Siempre Entonces sí lo tenemos Pedro, buenas noches Buenas noches mi querido Augusto y buenas noches mis queridos amigos de Punto de Resistencia Feliz Día de la Virgen del Valle Oye, sí Feliz cumpleaños Maracaibo Y además, feliz Día de Cachita de la Virgen de la Caridad del Cobre que al igual que la Virgen del Valle celebra su día el mismo día Así que un abrazo para todos los que están en la procesión los que vienen llegando de la procesión los que están en camino a la procesión y los que simplemente desde casa, desde la oficina o en otro país celebran el Día de la Virgen del Valle Bueno Augusto, muchas cosas para hablar el día de hoy, ¿no? Así es, querido hermano El gobierno Por cierto que, bueno, el gobierno tiene muchas y la oposición tiene unas cuantas Oye, sí, guerra de gatas Sí, cómo no, cómo no una guerrita interesante que además yo quisiera y yo quisiera comenzar con eso Augusto, si me lo permite Bueno, yo nada más te iba a decir una sola cosa antes de que comenzaras Dale, dale, dale Como siempre se me olvidó decir al comienzo del programa que era Bienvenidos a Punto de Resistencia el programa líder en PDVSA desde la salida de Ramírez Ahora sí, continúa Ah, muy bien, es verdad Estamos rompiendo los índices de audiencia desde que Ramírez salió de PDVSA Bueno, fíjate tú Nosotros, bueno, primero Patricia con su programa de colaboracionistas y traidores demostró una tendencia que unos factores de la oposición tenían para de alguna manera mantener una especie de juego político con el gobierno que les permitía mantenerse juntos Yo recuerdo que al día siguiente de ese programa Juanipa, Tomás salió y defendió su parcela y dijo que primero justicia no era eso que Patricia era una loca y 700 cosas más Hoy el tiempo le da de nuevo la razón a Patricia Empoleo Después a nosotros, tanto a Augusto Navarro como a Pedro García se nos ha criticado enormemente que nosotros no tenemos por qué hablar mal de unos o de otros o criticar la posición de algunos o de otros Y esta semana Enrique Capriles en nombre del Partido Primero Justicia y a título personal, por supuesto realizó unas desafortunadas declaraciones hacia la cadena Al Yacira y después en todos los medios de comunicación de circulación nacional en donde invita a unas elecciones parlamentarias donde se supone que vamos a ganar la mayoría y basado en eso a empezar a trabajar para salir de Maduro que lo demás no servía Hoy de hecho Juanipa lejos de rectificar dice que quien engañó al pueblo en febrero Bueno yo creo que es hora de que aclaremos quien engañó al pueblo en febrero Cuando se salió a la calle se ejerció una presión que no se había ejercido en Venezuela desde la época precisamente del paro petrolero paro petrolero que se soportó gracias a la presencia de la gente en la calle las marchas que cada vez iba más gente hasta marchas que culminaron además con el fatídico 11 de abril donde bueno hubo muertos donde el gobierno puso los francotiradores donde no se permitió la llegada a Miraflores en donde Chávez renunció y después el 13 de abril regresó con un cuento y en donde Carmona se prestó para toda esa payasada y 70 cosas más pero la calle funcionó después vino una famosa mesa de negociación y acuerdo yo no sé si ustedes se acuerdan y esa mesa de negociación y acuerdo después de que se acabó la huelga o que acabó con la huelga bueno llegaron una serie de puntos que el gobierno iba a rectificar Chávez andaba con un crucifijo en la mano y aquello fue un despelote total que al final el gobierno nunca respetó como es su condición un gobierno de ladrones no tienen por qué respetar su palabra empeñada y otra vez la oposición a sufrir no se encontró una solución estos que ahora están llamando traidores a la gente de voluntad popular entre otros partidos y a Leopoldo López además y que se equivocaron con su posición fueron los que decidieron que había que retirarse de la asamblea nacional y perder los espacios de la asamblea pues se perdieron todos se perdieron todos porque la oposición le hizo caso a los gurúes esos gurúes después dijeron que no que estábamos equivocados que había que regresar y que había que ir a las elecciones parlamentarias a recuperar los puestos cuando el CNE vio que estaban perdidos quiero decir el gobierno decidió organizar a los diputados por zonas y entonces nosotros obtuvimos mayoría en unas elecciones parlamentarias pero por la proporción loca del CNE de representación de las masas ellos tuvieron casi las tres cuartas partes solamente compraron un par de conciencias y nosotros nos quedamos con una cuarta parte de la asamblea nacional si nos van a meter el mismo CNE si nos van a meter las mismas condiciones leoninas si nos van a meter el mismo cuentito de la vez de esas elecciones parlamentarias para que yo necesito a ir a a unas elecciones parlamentarias además llevadas de la mano de un señor que me dijo a mí que él iba a ganar las elecciones que fue por todo el país haciendo un trabajo maravilloso que aseguró que ganaba las elecciones que obtuvo más votos pero que no salió a cobrar que dijo vamos todos para la calle y el día que invitó a la calle después dijo no mira mejor no mañana me duele la cabeza mejor no y hoy me vas a meter el cuento de que se va a ganar las elecciones parlamentarias el problema Enrique es que yo no te puedo creer no te puedo creer porque en este momento no estás representando a la mayoría de la oposición venezolana tú estás representando a un grupete al mismo grupito que viene de Primera Justicia desde hace no sé 20 años como partido y es triste Enrique que expongas de una manera tan bárbara tu carrera política para estar de acuerdo como títeres de un grupito de gente que lo que tiene es la pretensión de controlar el país entonces cuando tú analizas todo eso llegas a febrero en dos grupos o en varios toletes donde no estaba Primera Justicia se lanzan a la calle de los estudiantes y de nuevo se logra la presión que se logró en Venezuela antes del paro petrolero mucha gente en las calles todo el mundo alegre todo el mundo cantando todo el mundo fiero y firme la gente aguantó botellazo barrigonazo peinillazo gases y cualquier otra cosa que le rompieran las puertas de la casa allanamientos falsos todo eso todo eso lo aguantó porque pensaban que venía una salida tal y como lo había dicho Leopoldo pero si ustedes después Enrique y la gente de la MUT deciden ir a un diálogo romper de un plumazo la actitud de los estudiantes y entonces colocarnos un burundanga para dejarnos así dormidos tú crees que eso fue un buen movimiento tú crees que eso es un movimiento de líder de estadista de de hombre que puede agarrar chico un país como esto que es un toro salvaje sin domar y agarrarlo por los cachos y decirle párate ahí no Enrique no tu posición es blanda tonta boba ridícula descabezada y no lleva a ningún lado tu diálogo le quitó legitimidad a la lucha estudiantil hizo que se perdieran 40 vidas en vano hizo que se perdiera un esfuerzo titánico de los estudiantes y tú pretendiendo que Venezuela mira así The Walking Dead los zombies que caminan así y que no hacen más nada en la vida y además te lo digo en tono burlón porque eso es lo que tú has hecho Enrique burlarte de nosotros en vez chico de con esa determinación de tu abuela polaca que sobrevivió a los campos de concentración de Hitler mientras sus amigos conocidos familiares y gente que quería se moría gasificada o simplemente asesinada por un esbirro alemán Enrique ¿dónde está tu fuerza? ¿dónde está la fuerza que te mantuvo en la cárcel y de la que saliste bien? ¿dónde está esa fuerza de tu abuela? ¿dónde está la fuerza de los millones de venezolanos que creen en ti y que te inyectan porque ellos si inoculan la fuerza sobre ti? ¿dónde está pana? Enrique tú eres un gran político eres un tipo joven eres un tipo con un discurso espectacular eres un tipo con un deseo de ayudar a Venezuela y de hace un tiempo para acá lo único que haces es hundirte Enrique tú no quieres estar al frente dilo te sientes comprometido estando al frente estás desgastado físicamente gente por estar al frente dilo 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 Enrique y haznos creer a todos que el cansancio te bajó los brazos y no ni un bozal de arepa ni una mala decisión repetida mil veces eres un tipo que lo tiene todo para rectificar en algún momento de la campaña de las primarias Leopoldo se retiró para darle el apoyo a ti Enrique es tu tiempo si no de corazón políticamente de devolverle el apoyo a Leopoldo es tu tiempo de que consigas adentro de ti esa sangre polaca de fuerza de los radonski y tú salgas adelante como lo hizo tu abuela y le sobrevivas a esta vorágine comunista de gobierno que tenemos en Venezuela quizás no como el principal protagonista pero una figura como tú se necesita en Venezuela nosotros en la oposición necesitamos la mayor cantidad de gente posible que puede pensar distinto pero no necesariamente se tiene que matar pero no por eso se dejarán de denunciar las posiciones colaboracionistas personalistas o antipatriotas de algunos voceros de la oposición que aunque sean necesitados no solamente van por el camino equivocado sino que además parece que colaboraran con el gobierno de turno enrique ese contrincante al que le diste la mano en miraflores no es venezolano pana es un colombiano contra el que no hay que tener nada por ser colombiano pero si por ser presidente de venezuela porque es ilegal porque está ocupando un puesto que tú mereces porque está ocupando un puesto que tú ganaste y porque está ocupando un puesto en el que más de 10 millones de venezolanos en este momento están dispuestos a tirarse a la calle si tú dices que baja la recuperación del puesto ahora el puesto no se recupera con una denuncia en la comisión interamericana de derechos humanos en costa rica ni se recupera con un con una denuncia en la haya no no olvídate de eso que es importante si y hay gente que lo hizo el doctor diego arria que es especialista en eso déjalo que él está encargado de eso enrique no te partidices tu fuerza fue montar a venezuela en el autobús del progreso en el autobús del futuro en el autobús del éxito enrique te bajaste y pusiste a manejar tu autobús a nicolás que además es un terrible chofer y te mintió porque nunca ha manejado un autobús para ejemplo el autobús del gobierno que va en retroceso enrique despierta pana todavía es tarde todavía estás a tiempo de rectificar dar un discurso maravilloso y salir con tu pie firme y decir aquí estoy listo para justificar todo lo que dije para pedir perdón por mis errores y para entregarme por Venezuela que al final es tu verdadera novia y tu verdadero amor enrique lo demás es paja si te tienen acomodado con un video con un chisme sal y dilo la gente la gente la gente se cansó de chisme pero también se cansó del discurso vago y de la palabra hueca enrique es hora de que por última vez Venezuela entera te invite a reflexionar y a que te montes en el autobús tuyo ese en el que montaste a tanta gente y que hoy quizás tiene otros choferes pero que igual te necesita tu momento quizás no fue ser el presidente de Venezuela tu momento fue hacerle entender a la gente que la oposición era una opción viable y quiero que sepas que el país siempre te va a agradecer por eso pero tu momento hoy es colaborar con el resto de Venezuela es colaborar con la oposición seria y responsable es si enrique es ir a la calle que hay colectivos que hay guardias si pero si salimos todos decididos con ganas y con fuerza vamos a acabar con este gobierno enrique no nos vamos a dejar robar más por el CNE no nos vamos a dejar más robar por el tribunal supremo de justicia no nos vamos a dejar robar más por la asamblea nacional presidida por don Corleone enrique no ese llamado que haces no rectifica y si es hora que abandones primero justicia como una vez lo hiciste da el paso que Venezuela te lo va a agradecer enrique cuando tú asumiste tu cargo público te juramentaron y te dijeron cuando tú prometiste hacer tu trabajo bien cuando tú prometiste salir adelante y defender los intereses de los mirandinos y de los venezolanos en general cuando te hiciste candidato Ramón Guillermo Aveledo cuando te hiciste candidato te dijo si así fuere que Dios y la patria te premia y si no te os lo demandes hoy la patria te demanda que tomes el camino correcto quizás por última vez antes de que desaparezcas en el mismo cementerio en donde Borges Ramos Ayub y toda esa cantidad de políticos retrógrados yacen en este momento en su lecho de muerte política no mueras Enrique la juventud es el tesoro más grande que una persona puede tener y tú muerto en vida no eres necesario ni eres útil para la verdadera lucha de este país no te mueras pana Venezuela te quiere y tú quieres a Venezuela es hora de que te quites esa careta que no es tu personaje y asumas la realidad de Venezuela Maduro va a salir y podría ser tu momento piénsalo con la almohada usa la sangre de tu familia y regresa al puesto que la sociedad te requiere en este momento todos nos necesitamos a todos pero eso sí montados en el verdadero autobús del progreso de la calidad humana del éxito y del desarrollo pausa y regresa Música 2 2 2 2 2 2 1 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches mis panas, las palabras de Pedro emulan el gran sentir de todos quienes creemos en Venezuela. Por otro lado, lucha de muchos y más, excelente palabras de Pedro hoy día, Capriles. Coincidimos 99% en las opiniones, excepto en intentar pretender que Capriles es recuperable, es colaboracionista, nos dice Yucbo. Eduardo Pocaterras nos dice, Enrique Capriles quedó para desunir y como agente desmoralizador del régimen narcoterrorista ilegítimo que ocupa nuestro territorio. Anon y Ben, elecciones deben ser una oportunidad para contener la tentativa totalitaria del régimen, no para legitimarlo. Enrique nos coloca, Mejor líder es Leopoldo, lo apoya en las primarias y seguir apostando al tiempo, siguen apostando al tiempo de Dios, nos coloca ahí al final. Doctor Yu Wolf, lo que tenemos que reflexionar sobre ese oscuro personaje somos nosotros, refiriéndose a Capriles, como pueblo y no seguirlo más. Rectificar es de sabios, lo necesitamos con súplica y emergencia nacional, hay que tener los pantalones bien puestos, nos dice Raquel. Meche, un lindo mensaje nos dice, hoy la Virgen María bajo la advocación de la Virgen del Valle, les envía una bendición especial al equipo. Ay, amén. Qué bonito. Amén, amén. Fuera títeres nos dice, Capri, ni que se tire una foto en bikini, vas a Leopoldo de la cima. No, no, pero es que esto no es, y cuidado, esto no es Enrique quita a Leopoldo ni Leopoldo quita a Enrique, no, no, no. No, es que se venga a trabajar por el país, son cosas distintas. Mira, me dice Meris, hola, dile a Pedro que me hizo llorar, ojalá Capriles lo escuche, todos queremos salir de esto. Ojalá. Ahora, Pedrito, comenzando con la ronda informativa, por decirlo de alguna manera. Que hay algodón. Sí, hay una foto que le voy a pedir a Jennifer, que no sé si la tenía a tiro, pero igual la va a poner a parir como siempre, sobre lo que son los precios en Venezuela. Una foto que ella misma me mostró, de un producto que de hecho en Margarita, hablando de la Virgen del Valle, no se consigue. Ah, esa es la foto del producto de Kellogg's. Ajá, y en donde se consigue, los precios son totalmente exorbitados. ¿Por qué traigo esto a colación? Pues porque ha circulado por las redes sociales, por supuesto, un video, allí está. Vamos a retirar un segundo el cintillo, Gio, si me puedes hacer esa segundita. Y ahí vemos el precio, Jenny, si la puedes acercar, de repente un poquito, y subirla. Eso, perfectamente, mira, ¿ves? Entonces, fruta y yogur, una caja de cereal, Pedro, cuyo precio es de 980 bolívares. Imagínate tú. 980 bolívares, estamos hablando de prácticamente el 25% de un salario mínimo de un trabajador en Venezuela. Correcto. Ahora, fíjate tú, Pedro, si está desfasado Nicolás o no. Y yo quisiera que Nicolás, cuando lanzara estos enunciados al aire, tratara de explicar de verdad cómo es que a él se le ocurre esto. Porque es obvio que él no debe hacer mercado. Es obvio que él no debe saber cuánto se gasta su familia en el mercado. El hecho es que ha dicho, Pedro, nada más y nada menos que una familia de 10 personas vive con 10.000 bolívares al mes. Al mes. Oh, ok. Yo invito a Maduro a visitar un supermercado, en verdad. ¿Por qué es que no lo puede invitar a otra cosa? O sea, porque si le dijera que una caja de cereal en una familia de 10 personas no duraría más de dos días y que esta caja cuesta 980 bolívares. Exacto. Solo allí, sin hablar de leche, sin hablar de azúcar, si es que se consigue además. Creo que está totalmente desfasado al país en donde este señor vive y donde lamentablemente gobierna. Correcto. Así que esa declaración triste de Maduro, Pedro, por ahí. Por ahí empezamos. Bueno, imagínate, ¿qué podemos pensar, no? Ya había dicho él también lo de las famosas declaraciones aquellas de que con un kilo de harina pan ocho comen un mes. Con un pollo y medio. Con un pollo y medio, ¿no? Del tamaño de él. Y así, cuando tú te pones a ver, el problema no es que él sea bruto y el que lo piensa está jugando el juego que no es. No, no. Él está seguro que los demás son brutos. Y él es un perfecto ignorante de la realidad. Y él es el verdadero ignorante de la vida. Sin querer ser peyorativo con este término. O sea, ignora la realidad del país. No, 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 para nada, a gusto. La ignora, por completo. Es así. Bueno, fíjate que hoy Pedro en Táchira, y Táchira está siendo bastante informativo, bastante noticioso. Ajá. Además con el tema de los militares que fueron apresados, como bien lo denunció Patricia Poleo, en horas de la madrugada, y esta noticia la pueden conseguir en nuestro portal, DTVMundo.com, de este lunes, hoy se intentaron, o se intentó instalar nuevamente la resistencia, popularmente denominada Guarimbas, por quien la quiera llamar así, yo prefiero llamarla resistencia. En el sector conocido como el empalme Quini Marí de la ciudad de San Cristóbal, el hecho, o hecho, durante el cual fueron detenidos dos jóvenes de 19 y 22 años, por parte de funcionarios de la policía del estado Táchira. El director de dicho ente policial, Miguel Ángel Arias, informó que los detenidos fueron identificados como J. Vázquez, puede ser Jesús, puede ser Juan, no sé, J. Vázquez, así colocaron el nombre, venezolano de 22 años, y vivas C. Venezolano de 19 años, quienes fueron puestos a la orden de la Fiscalía Primera al Ministerio Público. Destacó que fueron llevados al cuartel de prisiones de Poli Táchira, donde la Defensoría del Pueblo presenció el ingreso y que no hubo violación de derechos humanos. Esto según ellos, por supuesto. Correcto. Recordamos las tristes palabras, por supuesto, de Liz Ortega Díaz, donde dijo que maltrato no es necesariamente tortura. Ahora no sabemos a qué magnitud de maltrato hablaba ella, ¿no? Correcto. Los ciudadanos fueron detenidos infragantes mientras incendiaban neumáticos en la vía pública y formaban barricadas con escombros y desechos sólidos. Mientras esto ocurría, quienes nos acompañaron en la acción se disiparon. Precisó que dentro de un morral llevaban consigo tres niples, tres morteros y un chaleco antibalas, ¿no? Y faltó un tanque también para la policía de Táchira, ¿no? Tanque de guerra metido en el koala. Evidencias que fueron retenidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para sus experticias. De igual manera, les retuvieron tres teléfonos celulares, o sea, sus teléfonos, obviamente, los cuales informó que serían analizados para identificar el cruce de llamadas y mensajes que podrían haber tenido minutos antes con posibles cómplices y líderes de estas manifestaciones violentas. Bueno, pues resulta que ahora es, bueno, usted sabe, evidentemente, no es una novedad, Pedro, que manifestarse en contra del gobierno, amparado además por la Constitución, es un delito gravísimo en Venezuela. Correcto. Delito no es matar a alguien, sino preguntémosle al asesino de Adrián Urquiola, por ejemplo. Exacto. O al asesino de Juancho Montoya, que es el mismo. O al asesino de Robert Redman, o al de Basildacosta, o al de este muchacho de Táchira, precisamente, Tinoco, Daniel Tinoco, eso no es delito en Venezuela. Delito es que tú vayas a la calle y quieras trancar la calle y que estén en desacuerdo con el gobierno y quieras protestar de la manera en que se te ocurra, eso sí es delito en Venezuela. ¿Cómo no? Pues bien, les capturaron casi un tanque de guerra en el bolsillo o en el morral que llevaban estos muchachos. Sí. Ahora, Pedro, lo que sigue cogiendo candela, hablando en términos, por supuesto, figurativos, ¿so es corpueléctrico? Bueno, tiene un tiempo. Eso está como el cuento de allá de Guayana, que todavía está lejos de solucionarse. Sí, Sidor. Bueno, pues CorpoELEC, autoridades sindicales de la Corporación Eléctrica Nacional, registraron irregularidades en el cumplimiento del 90% de las cláusulas socioeconómicas expuestas en la contratación colectiva. Resaltan que está vencida desde el año 2011. O sea, ellos hicieron una contratación colectiva y están cumpliendo nada más y nada menos que el 10%, pues. Exacto. O sea, no es que 3 de cada 4 o 4 de cada 5, entonces hay una cosita por ahí que no está del todo clara. No, 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 no. Para un gobierno ineficaz e ineficiente como este, era de esperarse 90% de incumplimiento. No era para menos. 90%, 90% de incumplimiento, Pedro. Así es, no era para menos. La Secretaría de Administración y Finanzas, o la Secretaría de Administración y Finanzas, Norma Torres, instó al ministro Jesse Chacón, aquel que dijo que si en 100 días no solucionara el problema de renunciadas, ¿se acuerdan ustedes? Bueno. Ese mismo. A que se retracte de sus declaraciones, no sé cuáles, si las de la renuncia o en las que aseguró que ya se había pagado la deuda a los trabajadores. Lo desmentimos categóricamente, todavía nos adeudan, aseveró Norma Torres. Torres, de igual manera, exigió al presidente Nicolás Maduro que ordene el ejecútese de la discusión de la nueva convención. Entre las cláusulas que le adeudan, mencionó las relacionadas con el HCM, las primas profesionales, técnicas, el fideicomiso y las prestaciones sociales. Noticias que, como les decía, pueden conseguir ustedes en nuestro portal www.dtvmundo.com. Así es. Ahora, Pedro, siguiendo con las informaciones, siguiendo con el material que nuestra querida Jennifer, por supuesto, siempre tiene a su bien de facilitarnos, ¿verdad? Hay otras cositas que quería hablar contigo el día de hoy. Vamos a entrar al tema que ya mucha gente se está haciendo hoy con las redes sociales, Pedro, de los colaboracionistas hoy reunidos en el Palacio. Sí, ahí está el cuento ese de Ismael García, que no está fácil. No está para nada fácil, hermano. Para nada. Pues bien, temporada de vacaciones, ya por terminar. Y mucho se hablaba, Pedro, de los planes vacacionales infantiles en Venezuela. Y ha sido una moda, o mejor dicho, ha sido una constante en Venezuela, el tema de los planes vacacionales para los chamos. Lo que uno no esperaba era que año tras año se intentara de manera más abierta y descarada el tema del adoctrinamiento a nuestros pequeños, a nuestros hijos, sobrinos, hijos de amigos, etc. Y pues vamos a mostrarles a ustedes un video de el plan vacacional infantil de adoctrinamiento chavista, el último grito de la moda en la dictadura del siglo XXI. Así es. ¿Qué tenemos aquí? Un cañón. Un cañón. ¿Cómo se llama aquel cerro? ¿Dónde se llama? El ávila. ¿Dónde se repara? 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 Muy bien. Ya está un niño que sabe bastante. Pero no podemos tocar nada. No podemos tocar las manitos de atrás. Y allá en la entrada nos vamos a reunir y vamos a hablar. Vamos, guardan en el bolsillo. En el bolsillo, princesa. El tallo de intensidad para ir para allá, en el mismo orden. ¡Ya despide! ¡La patria sigue! ¡Ya despide! ¡La patria sigue! ¡Fuerte! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! La patria sigue, golpeada. Yo espero... Y Chávez no vive, por cierto. Por cierto, está muerto. No sé si ustedes se han dado cuenta que Chávez no vive. Sí, que Chávez está muerto. Pero yo espero, ojo, y lo espero de corazón, que a todo el que tenga niños de esa edad se le haya metido el frío por el espinazo. Como dice el tío Henry. Como dice el tío Henry Gavilla. Porque eso es lo que vamos a vivir en los colegios. Eso es lo que estamos nosotros diciendo que va a pasar. Eso es un plan vacacional que dura una semana. Vieron en una semana cómo pusieron a los niñitos a decir, ¡La patria sigue! ¡La patria sigue! ¡Chávez vive! Y ese niñito llegó con ese cuento a la casa. Ahí no hay razonamiento en esa mente de decir, ¡Eso fue una broma! ¡Eso es mentira! Yo, ¡Ay mamá! Yo lo dije, pues tú sabes, para que me dieran comida ahí en el plan vacacional. No, 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 no. Chávez vive, la patria sigue. Ojo, ese es el mismo cuento del adoctrinamiento en el colegio y después no digan que no se lo advertimos. Por eso hay que salir a la calle. Ahora, en la inundación continua de Chávez y de esta figura maligna que nos rodea y que esperemos nos deje rodear pronto, ¿verdad? Aparte de esto, Pedro, hoy me llamó curiosamente la atención las tarjetas de Cantebé con imágenes de Chávez, chicos. Y están a punto de sacar el billete de 500 bolívares con la imagen de Chávez. ¿Hasta dónde? Con ese macán, como diría el marcucho ese que se quejaba. En todos los regímenes comunistas, la figura, yo iba a decir, endiozada, pero es una palabra terrible decir eso, ¿no? La deidad siempre se ha puesto de manifiesto. Cuando uno acuerda o cuando uno recuerda, bueno, Fidel es el papá de todos los niños de Cuba. Y los amigos de aquí en Miami de Cuba lo saben. Fidel es el padre de la patria, no como en Venezuela podría ser Bolívar. El padre de la patria es Chávez, es el papá de todos los niños. En Corea, el líder este que murió, es quien queda en China, fue Mao Zedong. En Cuba tenemos que hacer lo que dice el Che. Nuestros niños crecen como lo quería el Che. Porque el muerto no puede hablar y no se puede quejar a Augusto. Así mismo. ¿Me entiendes? Entonces, el muerto sigue muerto. Y del muerto pueden decir desde que bajó hecho pajarito, hasta que antes de morir dejó una carta firmada diciendo cómo había que adoctrinar a los niños. Que el tipo está muerto y no se va a parar. Entonces, eso es lo que se va a vivir en Venezuela en la época escolar. Chávez vive, la lucha sigue. Y llegarán los niños a la casa. Y llegarán los papás. Porque esa es la otra parte. Hay papás que se van a horrorizar. Pero hay papás que por seguirle la fiesta, le van a decir, ¿qué fue lo que te enseñaron en el colegio? Chávez vive, la lucha sigue. Este niño sí es gafo, chicos, diciendo estas cosas. Pero le están reenforzando. El Chávez vive la lucha sigue. Chico, no repitas eso. ¿Cómo fue que dijiste? ¿Cómo fue que dijiste? La lucha sigue. Y eso lo vas a vivir en un poco de casas en Venezuela. Entonces, por eso tenemos que salir a defender el país. Por cosas como esta, que llegaron justo antes de clases, además. Cosa que es maravillosa para que la gente aprenda de una vez lo que va a pasar en clase. Asimismo es, Pedrito. Con esto vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Al regreso más imágenes, al regreso más videos, sus comentarios activos en las redes sociales el día de hoy. Qué bueno, el viernes estuvieron un poco flojos. Los queríamos escuchar. Se reportaron pocos allí. Así que con esto hacemos una pausa y ya regresamos en Punto de Resistencia con todos ustedes. ¡Gracias! 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 De vuelta con ustedes en Punto de Resistencia ya. Y hablábamos de Corpoelec y también mencionamos el tema de Sidor. Pues de Sidor también le tenemos preparado un video para compartirlo con todos ustedes. Porque el tema de Sidor, como decías, Pedro, lejos de terminar de solucionarse una buena vez, pues pica y se extiende, ¿no? Así es. Y cada vez se les pone más complicado el asunto a los personeros del gobierno que creían que tenían agarrada la sartén por el mango y que todo estaba resuelto y bien, bien lejos de esa realidad, mi querido Augusto. Pues vamos a ver el video y lo compartimos con todos ustedes. ¡Y para abajo! ¡Y para abajo! Antes, antes, antes yo no había cumplido mi fecha de, 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 mi año de servicio. Y ya yo había hecho mi solicitud y a la fecha cumplirse, pasaba el último del mes, me pagaba mi baila. ¿Ahorita no? ¿Pasa un año? Sí, lo hice. Ok. ¿Usted se fue? ¿Qué fuiste y se jodió esta verga? ¿A usted lo fueron? ¿A usted lo fueron? ¿No fue la buena fue? ¡Más bien o menos! ¡A ti que se acarren esta verga! ¡Ajá! ¡Así es! ¡Es bueno que se lo diga una mujer! ¡Es bueno! ¡Es bueno que se lo diga una mujer! ¡Es bueno que se lo diga una mujer! ¡Es bueno que se lo diga una mujer también! ¡Que no crean que la lucha de los hombres nada más! ¡Escuchaba gusto! Nosotros los trabajadores tenemos hijos aquí a hacer pasantías, buenos estudiantes, terminan pasantías y nosotros, nuestros hijos pueden estar pendientes de un punto de cuenta y no entran no ingresan, y aquí ingresan gente que no saben dónde carajo le quedan buscando ¡Los mafiosos! ¡A los malandros! ¡No saben ni siquiera dónde están parados! Nosotros vamos a arrancar ahorita un despacho ¿Con qué guantes vamos a trabajar? Y recuerden que no hay lugar de ninguna parte no hay caso no hay lente no hay gota dígame pues ¿Dónde está la seguridad del trabajador? ¡Para bola! ¡Para bola él! 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 se lanza el ruedo de manera decidida para tratar, por qué no decirlo, de que se logre ese cambio, ese cambio que todos queremos. Uno evita hacer comparaciones porque las comparaciones son antipáticas, pero era como decíamos la semana pasada con el tema, por ejemplo, de los servicios públicos, o sea, o de los servicios básicos de la gente, o sea, en un país del primer mundo, en un país civilizado, que Venezuela no debería estar lejos de eso, porque es el deber ser, si una persona, no sé, usted tiene una cuenta con Intercable, con Cantebé, de Internet, y el Internet no le funciona el 50% del tiempo, lo lógico es que la empresa le diga, señor, discúlpeme, yo no lo puedo robar a usted, porque le estoy robando su dinero, porque yo le hago pagar tantos miles de bolívares por un servicio al cual le presto a la mitad, lo lógico es, señor, yo le voy a devolver la mitad de su dinero. Así es. Y que la empresa se hiciera responsable por eso, pero eso no sucede. Así es. Eso no sucede y no hay forma, o pareciera no haber forma, en que el venezolano pudiera, de alguna manera, revertir ese proceso. La verdad no parece, Augusto. Nos hemos acostumbrado a ser un Estado o una población, bueno, burlada, claramente, si la cosa viene, desde la presidencia de la República, que se burlan del ciudadano, a lo más básico, pues ajá. Es que dejamos de ser sumisos para convertirnos en pendejos. Y esas son, y o sea. Y no quiero que nadie se vaya a sentir. No, 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 pero es que yo generalizo y hay gente que no se siente. De hecho, la persona que nos ve a nosotros en punto de resistencia, si nos ve es por no considerarse pendejo. Ojo, es al revés, ¿me entiendes? Pero, cuando yo digo esto, es porque el grueso de la gente ya se deja meter la mentira. Se deja meter la mentira como si nada, además. Pues bien, voy con los tuiteros, Pedro, que están muy activos el día de hoy. ¿Cómo no? Ángel nos coloca, lamentablemente, muchos maestros se prestan a la manipulación de los niños por miedo o porque deben el cargo al partido o al director. Y está bien, y yo los puedo entender. Si todos poco a poco nos prestamos para el juego, seguiremos sumidos en él. O sea, mira, yo puedo entender el sentimiento de una persona, yo lo puedo entender, perfecto, pero no justifico que ese sentimiento sea el detonante de una actitud completamente equivocada. ¿Entiendes? Tú puedes sentirte angustiado y decir, bueno, yo no quiero quedarme sin trabajo porque esto es lo único que yo tengo, bla, 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 bla. ¿Qué hago? Bueno, voy a luchar para que esto no me suceda. ¿Cómo lucho? Bueno, vamos a unirnos todos los maestros, vamos a hablar con los padres y representantes, vamos a hacer un movimiento de maestros. Entonces, luchas para lograr que eso no pase. Sí, exactamente. Lo malo es sentarte y decir, bueno, no, mira, que pase. Porque entonces ya estás jugando otro juego que no es el juego que estamos hablando aquí. Así mismo. Renobli Burgués Pedro nos dice, Capriles, ¿cómo le dirás a los padres de los estudiantes fallecidos, a los ex PDVSA, a Leopoldo, a tantas personas que olviden y voten? ¿Qué bolas, pana? Así nos lo coloca. Yo insisto, ojalá recapacite su posición. Su montoya con respecto al video, Pedro, del adoctrinamiento en el plan vacacional nefasto ese que veíamos. Me dice, ¿qué desgracia? ¿Y dónde están los padres? ¿Quiénes son? Bueno, mínimo deberían ser, no sé, los empleados de la Asamblea Nacional para ver que eso suceda con sus hijos. Liana Pat, ¿Chávez vive? No, señor, ni el motingote vive, ni el azul es blanco. Lo único que sigue es la desgracia roja. Freddy que nos coloca, debe haber una explicación psiquiátrica, y vaya que sí la debe haber, Freddy, respecto al placer orgiástico que sienten esos aberrados cuando dicen Chávez vive. Sí, probablemente sí la hay. Sí, síndrome de Estocolmo, quizás. Bueno, quizás, o quizás simplemente dolor de estómago y ganas de comer. O sea, puede ser cualquier otra cosa. Asclepio nos coloca, aumentan casos de dengue y chikungunya mientras no haya acetaminofén, insecticida y no se diga a la fumigación por parte del gobierno. Bueno, no hay que agregar mucho a eso. Sara nos coloca, Pedro, el valiente es valiente mientras el cobarde se lo permite. Y así es. También es cierto. Ese es el cuento del bullying, ¿no? El que hace bullying es porque considera que él es valiente y resulta que después hay un grupo atrás que viene cualquier día de esto, le mete una parada de esas durísimas y entonces, ay, mira, ya el tipo no es tan valiente. Su monto ya nos coloca. Tienen que poner ese video y preguntarle a Capriles qué va a hacer al respecto. Yo creo que no hace falta. Si él rectifica y se lanza por el camino correcto, pues creo que todo el mundo se va de nuevo a enrumbar. Y que él sea parte de, lo que ya se sabe es que él no puede liderar. Definitivamente su momento pasó. Pero sí que sea parte de ese movimiento restaurador venezolano que lo necesitamos ya. Por acá nos dice Grace, que saquen ese billete de 500 para decorarlo apropiadamente con nuestra opinión. No durará en circulación. Esa es una manera de protestar. Me encanta. Bigotico, barbita, una cicatriz por aquí, cortarle la verruga, sabrá Dios qué le van a hacer. Una curita ahí, chac. Poner una curita arriba de la verruga, así es. Muy bien. Esa me gustó. Y el de Mara Hernández nos coloca, muchachos tranquilos, cuando, claro, todo esto entre comillas, cuando ganemos las parlamentarias, todo ese adoctrinamiento se acabará. ¡Ja! Por supuesto. Conchita que nos dice, me estremecí con el video, patético, maligno, horroroso, asqueante. Por supuesto que es eso. Cualquiera de esos calificativos cabe perfectamente ahí. Frey que nos coloca, Pedro. Pero los empleados de Corpoelec estuvieron de acuerdo siempre con el intergaláctico. Así, así, así es que se gobierna, coreaban. Ajá. Y eso hace que ahora entonces nosotros le caigamos encima a los empleados de Corpoelec. No. Eso es verdad. Yo creo que hay un tiempo en que eso, mira, parte del problema de la oposición, Pedro y amigos de Punto de Resistencia, es que la oposición no ha sabido capitalizar el descontento de ese sector que sí, que coreaba, así es que se gobierna, y ahora corea otra cosa. Correcto. Yo pienso que en el momento en que inteligentemente los líderes de oposición logren capitalizar ese descontento popular que existe dentro de su propio partido, bueno, digamos, del partido PSUista, del partido gobernero, comunista, como usted lo quiera llamar, y pueda sumar a las filas de la oposición, ya no es que seremos mayoría, es que seremos mayoría absoluta. Porque mayoría somos. Pero tendremos una sola voz. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La Majuncha nos dice, ¿qué palabras tan exactas utilizó Pedro en el editorial? A Enrique deben darle una copia al video para que reaccione, cada día más orgullosa de ustedes. Muchas gracias y ojalá lo hagan. Conchita que nos coloca, Jesse Chacón no entiende la palabra retractar, él piensa que es retratar, es posible, y se toma un selfie ahí en el Corpo Alec. Sergio nos coloca, saludos compatriotas, el año pasado a cabeza de micrófono lo salvó el Dacaso, ¿qué inventarán esta vez para volverlo a salvar? Interesante, porque pueden inventar cualquier cosa, querido hermano, cualquier cosa. Miguel Ángel Fermín nos coloca, gusto, full con tu audiencia desde aquí, desde Lecherías, que la Virgen del Valle los cuide y saludos a Pedrito, que siga rebando. Está más flaco, brother, estás más flaco. Y, pues, muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, amén a tus palabras. Cachirlo nos dice, saludos muchachos, esa gente de Corpo Alec se merecen lo que ganan, la mayoría son unos adoctrinados e incapaces. Renzo que nos coloca, guau, qué reflexión la de hoy, me paro los pelos, totalmente de acuerdo, espero que le llegue a Enrique. Por otro lado, Marijo nos coloca, hola muchachos, equipo Punto Resistente, y aquí de pie y de frente, dando la cara por esta Venezuela que merecemos. Ángel me pregunta, o nos coloca, hoy pregunté por el protector gástrico Pantop, y vale 1.219 bolívares, ¿cómo mantener la salud con estos precios? Prácticamente imposible por no decir que es imposible. Sumo, Montoya que te coloca, o nos coloca, excelentes palabras, diste en el clavo, ojalá Capri les escuche tus palabras, de repente vamos a hacer una edición del comienzo de Punto Resistencia, y la distribuimos por las redes sociales. Imagínense eso, imagínense, si eso cuesta el cereal, más 250 bolívares el kilo de leche de la campiña, ¿qué es la que se consigue? Bueno, saquen ustedes las conclusiones, por ahí nos dicen. El abuelo que nos coloca, con 10.000 bolívares, una familia solo vive una semana. Claro, Maduro dice que 10.000, pero dólares, no bolívares, ¿sí o qué? Enrique trabajó duro y ganó las elecciones, pero algo raro pasó, él mismo perdió su tiempo, ahora debe pasárselo a otro, nos dice de su evidencia civil. Demócrata 100% pedir menos justicia como loco por no perder sus cuotas de poder, Leopoldo en la cárcel y Capriles cómodo en su gobernación. Iris de Lima, Pedrito demasiado generoso, Capriles perdió su oportunidad, conmigo no cuenta. Es que vuelvo a lo mismo, yo no estoy diciendo que Capriles tiene que lanzarse como candidato. Claro. No, Capriles lo que tiene es que unirse a este movimiento nacional que va a salvar al país, ya. Lo que no puede seguir dando cantos de sirena que son mentiras. Cantos de ballena, como dijo una vez uno del gobierno. Correcto, sí. Ilustre. Que son más grandes, ¿no? Me gustó lo que le dijo Pedro Capriles, comparto cada palabra y el sentir de Venezuela, nos dice Nancy. Ángel que nos coloca para creerle que Capriles en una nueva cruzada, tiene que demostrar la valentía que no tuvo. Asclepio nos dice muchas gracias a ustedes y a todo el equipo por estar pendientes del cumpleaños de Maracaibo. Espero verlos aquí pronto, claro que sí hermano, pronto, muy pronto. Hola chicos, gusto oírlos nuevamente, espero hayan tenido un buen fin de semana. Puedo ver la fecha en el reloj, no sé de su audiencia civil. Ernesto Fuentes, hola muchachos, aquí al pie del cañón con mi programa de rock favorito. Y Taís, que nos da los buenos días desde Dubái, donde está ella, que son las 6 de la mañana, por allá. Feliz comienzo de semana y feliz comienzo de semana para ti también Taís. Así es. Conchita que nos saluda, buenas noches queridos compañeros de todas las noches, a nosotros y a todos ustedes que nos ven en pantalla. Y Olga Requena, que nos colocaba más temprano, Pedro Augusto, ¿qué te parece que el traidor de Ismael García está reunido en Miraflores con Maduro? ¿Qué traidores? Capriles también nos coloca. Bueno, yo creo que te voy a decir una cosa. Ismael García es otro de esos personajes tipo... Este señor, el de Falcón. Henry Falcón. Gracias. Este, que son personajes lúgubres para la política venezolana. Yo nunca he confiado en Ismael García. Ojalá ese cuento sea mentira y salga y diga que es mentira y siga en la oposición. Pero si se regresa para el gobierno, bueno, que se regrese, allá él. Exacto. Por cierto, él hizo una lista como la lista Tascón, que fue la lista Mike Santa, que dejó a un gentío sin trabajo. Así que yo creo que eso no es fácil escaparse de eso. Exactamente. Y la gente no puede tener falta de memoria con respecto a eso. Y en palabras que usaba alguien por allí, que usted debe recordar, tristemente, Chacumbele. Claro. Él solito se mata. Él solito se mató. Radio Rebelde, por cierto, un saludo a los panes de Radio Rebelde, Pedro, pero que, lamentablemente, Can TV hace su trabajo, como ellos nos colocan, desuniendo a la gente. Y no nos pueden sacar al aire a través de su señal. Así que valga desde acá un abrazo y se agradece el esfuerzo de Radio Rebelde. Claro. Que es arroba Radio Rebelde XX. Pizayolina nos coloca, por favor, comentar la ley de registro y alistamiento militar. Luce muy grave y hay mucho desconocimiento, es cierto. Y la nombramos hace cuánto, hace como tres meses ya, hace como dos meses. Hablamos de eso en avanzada. Pero vamos a tocar el tema también. Con esto hacemos una pequeña pausa y ya vamos a estar de vuelta con todos ustedes en Punto de Resistencia en la segunda hora. ¡Gracias! 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 Bien, de vuelta con ustedes en Punto de Resistencia. Más mensajes de tuite de ustedes, que son el alma de este programa, Pedro. Sin pelas en la lengua, siguristas dicen su realidad. Lo que se espera es que no nos hacemos eco de los abusos que se repiten. El abuelo que nos dice, prefiero quedarme sin trabajo y no quedarme sin país. ¿Y tú? Y por ahí Mud Muñoz le dice, igual hermano, mudrir de pie y no vivir de rodillas. A lo que a su vez después Mud Muñoz contesta y nos coloca por ahí. Ahora tendrán que rezar el Dios te salve a Maduro, como dijo María Bolívar. ¿Latino? ¿Pedrito? ¿Se fue? ¿Sigue? ¿No está? ¿No lo escucho? Caramba, bueno, ahí estamos. Llegué tarde y regresé el video para ver las dignas palabras de Pete Garzaña y Augusto Navarro. A un pana que necesitamos. Reflexiona. Sí, se me dio fue. Dice... No, no, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Oh, sí estás ahí, hermano. Ok, perfecto. Pero tengo problemas con el audio y estoy perdiendo la comunicación. Oh, sí, me acabo de dar cuenta. Marijo nos coloca, despedir a tus familias o a tus familiares, amigos día a día, porque salen a buscar un futuro para todos es muy duro. Se entristece más el día a día. Y es verdad, Marijo, precisamente este fin de semana, y cuento una anécdota personal muy rápido, tuve la oportunidad de conseguirme o de reencontrarme con un viejo amigo de toda mi vida, de San Antonio de los Altos, que vino a visitarme. Estaba de... no de vacaciones, estaba haciendo... atendiendo una conferencia de su trabajo. Y mire, y tristemente, un muchacho joven de 24 o 25 años, tristemente, para esa Venezuela que necesita muchachos como él, como muchos de los que han salido, pues él me comunicaba dos cosas. Y él me decía de esta manera, me decía, mira, me transfirieron a España, cosa que me hace sumamente feliz. Y me cuenta que al él contar esto, precisamente en Venezuela, mucha gente le increpó y le dijo, bueno, pero ¿por qué? O sea, dijo, bueno, porque Venezuela está destruida y yo no tengo futuro en mi país. O sea, o no tengo futuro en este país, dijo. Y alguien le comentaba y le decía, pero no hables así de Venezuela. Y él dijo, porque Venezuela es tu país. Algo que él les contestó, no. Mi país fue a donde nací y crecí hasta los 10 años. De ahí en adelante es una cosa extraña que yo no conozco, que estos tipos se robaron. Y más allá de que usted pueda estar de acuerdo o no, algo de cierto hay allí en eso. Venezuela dejó de ser la Venezuela que nosotros conocíamos. Esa Venezuela fraterna, esa Venezuela encantadora, y se convirtió en esto extraño que tenemos hoy en día puesto allí en el territorio nacional. En esta rareza de país que no se sabe si es país o si es más bien una pandilla de malandros con una cuerda de seguidores y un terreno geográfico dispuesto para que allí vivamos. Lo cierto es que Venezuela no se parece en nada a la Venezuela de antes. Que no era perfecta, pero que era mucho mejor que la de hoy. Es un país completamente distinto, mi querido Augusto. Es que era lo que él me decía. Mi país me lo robaron. Este no es mi país. Correcto. Bueno, como dice la canción esa que a veces colocamos nosotros, la de devuélveme a mi país. Exacto. Es exactamente igual. El país es de otros. Mira, tanto es así, Pedro. Ya ese país no es nuestro. Que para que vean lo que, bueno, para que sigan viendo todos los días y sigamos condenando y sigamos denunciando estas cosas que suceden. La lucha... Bueno, no, mejor voy a ir con otro video. El hipódromo la arrinconada, Pedro. Ajá. Cito que tú debes conocer a la perfección, o al menos conociste a la perfección. De arriba a abajo. Porque yo creo que tú no conoces esta faceta del hipódromo que vamos a mostrar en video. Ajá. O sí. ¿Cuál será? Suéltalo, mi querida Jenny. Ok, bueno, vamos, le voy a dar chance a mi... Ya viene, ya viene. A mi adorada productora que lo ubique, que lo ponga ahí a tiro. Mira, yo mientras tanto... Pedro, entre esas... Viendo aquí, y mucha gente escribe y dice, acuérdense que hoy es el cumpleaños de Maracaibo. Bueno, y ustedes creen que de donde nosotros hemos puesto ese poco de gaita, da cuenta que... Exacto. Con eso arrancamos hoy. Bueno, Pedro, ahora sí tenemos el video listo y a tiro. Entre heces y basura, sobreviven las familias damnificadas en el hipódromo la arrinconada. Que ya te voy a contar algo de la familia damnifica. 23 familias se mantienen en un refugio que abrió sus puertas en el año 2010, como consecuencia de las lluvias. Cuatro años después, siguen ahí. Se trata del refugio ubicado en la tribuna A y C del hipódromo la arrinconada, en Caracas. Más allá del abandono del gobierno nacional, algo que muchos han denunciado ante nuestras cámaras, estas personas, entre las que se incluyen ancianos y niños con condiciones especiales, explican los malos tratos y amenazas a los que se han visto sometidos. Ahora me quieren sacar para la calle, nos quitaron la luz, nos quitaron el agua, me trajeron el CICPC para golpearnos, nos dicen que nos vayamos por la mala o por la juega. No nos van a golpear, no queremos nuestras casas, estamos luchando por lo nuestro. Hay niños que se han herido, hay niños especiales que necesitan su apartamento. La mayoría de las personas que se atrevieron a hablar señalaron que reciben constantes malos tratos y amenazas por parte de funcionarios de Copedrí, la Comisión Presidencial para Refugios Dignos. Mira, yo le pregunto a la señora, ¿qué fue lo que le informaron en Copedrí acerca de nosotros? Porque que no he entendido, pues nos van a tirar para la calle. Ahora tú tendrás que decirte por lo que te digo. Bueno, él nos dijo a nosotros allá cuando llegamos, que el que nos quería a nosotros era Chávez, y Chávez ya había muerto. Que nos arreglaron nosotros como pudiera, como pudiéramos mierda. Específicamente hablan del Teniente Coronel Francisco Lugo, Coordinador de la Comisión Presidencial para Refugios Dignos, una persona en la que más bien deberían confiar para poder resolver su situación. Ella tiene aquí cuatro años, y aquí han habido personas que no tienen ni un papel, ni un cuatro años, y ya la sacaron, y ella aquí no. ¿Por qué? Bueno, eso lo saben ellos. Eso lo sabrán ellos, necesidad ellos, claro. Desde el año 2012 estaré en esta situación. Según un artículo publicado por el diario El Nacional el 16 de noviembre de ese año, un comunicado informaba el desalojo de familias que Copedrías Segura no están inscritos como refugiados, aunque ellos dicen tener los mismos años del refugio dentro. Como si un desastre hubiese pasado en el hipódromo, hoy estas familias viven entre la basura y las heces de los perros, sin agua, sin luz y sin respuesta del Ejecutivo Nacional, que según dijeron, utilizan métodos fuera de la ley para lograr su objetivo. Y tienen el tupé, Pedro, de llamar refugio digno. Sí, bueno. Mucho adorno, mucho ruido, pocas nueces. Para que sepas que primero tengo una tristeza tremenda. Pues esa zona es la Tribuna C, en donde yo regularmente entraba con mi papá para pasar a la Tribuna B, pero el estacionamiento quedaba ahí abajo de la Tribuna C. Y entonces ya de ahí subíamos. Pero yo te voy a decir una cosa. El viernes los sacaron. El viernes llegó un piquete de la Guardia Nacional. Agarraron a estas 23 familias y se las llevaron. Nadie sabe para dónde. Ya les habían cortado la luz. Ya les habían cortado el agua. Ya les habían cortado todos los servicios. Y el viernes se los llevaron. El sábado, el nuevo presidente de la Junta Liquidadora del Hipódromo se encargó de anunciar que el Hipódromo Nacional La Rinconada era un hipódromo libre de damnificados. Que ya estaba completamente listo el asunto. Que ya estaban afuera esas familias. Entonces efectivamente que eran unas familias que no estaban inscritas en el grupo de refugiados. Que a todos los que habían estado refugiados. Primero 173 familias por un lado. Y después 37. Y después 13 más. Ya les habían asignado apartamentos en la zona de los Valles del Tui. Y que precisamente por ello. Porque estaban en los Valles del Tui. Estas familias podían mantenerse sin ningún tipo de... De problema fuera del Hipódromo. Mientras que estas familias. Básicamente. Se habían robado el espacio. Que pertenecía a estas otras familias. Entonces. Eso. Aunado al hecho de que están en un plan de recuperación. De los espacios del Hipódromo. Hace entrever. Que uno. Los derechos humanos de esta familia. No han sido respetados. Obviamente. Primero por meterlos ahí. En esas condiciones. Y después. Por haberlos sacado. Como lo sacaron. Y segundo. Que bueno. Que en teoría. Van a recuperar el Hipódromo. Está tristeza. Ver como las sillas de la tribuna. Se fueron removidas. De sus puestos originales. Toda esa zona. Era una zona. Donde estaban las cajas. Estaban los restaurantes. Estaban la zona. Obviamente. De la silla. Yo me imagino. Que ellos van a tener. Así como recuperaron la tribuna B. En un porcentaje importante. Bueno. Van a tener que agarrar esta tribuna C. Y recuperarla. Lo que es triste. Es que el Hipódromo Nacional La Rinconada. Fue uno de los tres mejores hipódromos del mundo. Sobre todo. Hacia comienzos de los años 70. Estaba entre los top 10. Junto al Hipódromo de Jaya Lía. Aquí en los Estados Unidos. Otro hipódromo que vivió una suerte. Muy dispar. Y. Después estaba Longchamps en Francia. Estaba Royal Ascot en Inglaterra. Estaba Palermo en Argentina. Y otros tantos hipódromos bellísimos. Como Hollywood Park. Aquí en los Estados Unidos. Pero La Rinconada. La obra de. De Burle Marx. Y de. De Sanabria. Y de todos los grandes arquitectos. Y constructores venezolanos. Es. Hoy por hoy. Al no más. Que otro. De esos muertos vivientes. De esos zombies. Que tiene. El país. Que además cuenta con una actividad típica. Muy corrupta. En todos los sentidos. Paradera de caballos. Trampa con las carreras. Guisos. Dormidera. Asesinato de ejemplares. Pago de. Chantajes a los jinetes. Para que paren a los caballos. Y entonces se ha generado ahora también. Una modalidad de juego. Contra los hipódromos internacionales. En donde se roban una señal de televisión. De los Estados Unidos. Para transmitir carreras internacionales. Y ellos mismos actuar como una banca suiza. Que controla la jugada. Sin ningún tipo de control. Para los Estados Unidos. En Norteamérica. Entonces todas esas cosas. Ahí le dicen a ustedes. Como en ese micropaís. Que representa el hipódromo nacional. La Rinconada. Se convierte en parte. O en una buena parte. De lo que es el país. Como tal. Y el desastre. En el que vive. Actualmente. Venezuela. Vamos a leer. Mis queridos amigos. Algunos tweets. De nuestros amigos. Que nos escriben a esta hora. Son las. 11 y 22. Aquí en Miami. Son las. 10 y 52. Venezuela. Nuestra querida Venezuela. Marijo dice. Excelente. Homenaje. Que ustedes hacen. A través de la distancia. Al medrecido país. Que le vio nacer. Y al que volverán. Ay que lindo. El abuelo. El futuro de tu país. Es el que tú quieres que sea. Cual quieres que sea tu futuro. Muy bien abuelo. Y. Tras bastidores. Bueno. Tras bastidores nos recuerda también. Muchachos. Acuérdense que hoy. Maracaibo está de cumpleaños. Son 485 años. De la. Ciudad. Más bella. Que ha nacido. Para que sepa en mi. No. Como es que dice la gaita. Esta es la ciudad más bella. Que ha nacido en el continente. Tiene lago China y puente. Música. Y su lianidad. Así que bueno. Disfruten todos en Maracaibo. Víctor Morillo. Que también nos escribe. Y que nos dice. Que su bella Maracaibo. Está de cumpleaños. Y además. Con ese apellido Augusto. Ese señor. Es Maracucho. Definitivamente. Pero. Los morillos son maracuchísimos. Otro video que quería compartir con ustedes. Y. E irnos al corte. Con él. Es precisamente. Ajá. Otro. De esas tantas cosas. Que uno no logra entender. En Venezuela. Y. Y es mucho nombre. Mucho ruido. Pocas nueces. Corpo. Pedeval. Mercal. ¿No? Megacorporación de alimentos. Es una nueva creación. Bueno. Hilarante del gobierno. Como todas las cosas que ellos hacen. Por supuesto. O de la dictadura. Perdonen ustedes. De la dictadura. Así que. Con esto. Esto. Hacemos una pequeña pausa. Y ya regresamos con ustedes. Y los comentarios. Acerca de lo que van a ver allí. Es fuerte. Es el vicepresidente. Perdón. Es el viceministro de producción alimentaria. Del ministerio de alimentación. Y presidente de la. Recién creada. Corpo. Pedeval. Mercal. La gran corporación de producción. Distribución. Y mercadeo. De alimentos. De la revolución bolivariana. Usted es un hombre. Bien formado. Disciplinado. Honesto. Y conocedor. De su trabajo. Adelante. Igualmente. El compañero. Gerson. Alexis. Montañez. Aquí presente. Viceministro de políticas alimentarias. Compañero. Asuma allí. Con disciplina. Entrega. Entereza. Y con mucha honestidad. Y capacidad de eficiencia. Los felicito. Igualmente. El compañero. Ministro. De alimentación. Nuevo ministro de alimentación. Coronel. Iván Bello. Le he entregado. La batuta. La presidencia. De la corporación. De abastecimiento. y servicios agrícola. Casa. Adelante con casa. Vamos a un proceso allí. De reestructuración. Para limpiar. Corruptelas. Que puede haber. Allí. Infiltrada. Mano duro. Mano de hierro. Compañero. Ministro. Iván Bello. Igualmente. He designado. Al compañero Teniente Coronel. Hidalgo Belisario. Rafael Hidalgo Belisario. Como superintendente. Nacional de Silos. Almacenes. Y depósitos agrícolas. SADA. Ya saben. Las instrucciones que hay. Para avanzar. Hacia un sistema de guía. Único. Confiable. Eficiente. Y altamente. Tecnificado. He designado. Al Teniente Coronel. Tito Gómez. Ávila. Tito Gómez. Como presidente. De Mercal. Para que suma. También con. Bríos nuevos. Con fuerza nueva. El desarrollo de. Este. Muy importante. Servicio. Público socialista. Mercal. Igual he designado. Al ingeniero. Compañero. Compatriota. Gustavo Cabello. Presidente. De Pedeval. Asume. Pedeval. Que estaba siendo dirigido. Hasta el día de hoy. Por el compañero ministro. Nuevo ministro. Iván Bello. Igualmente. He designado. Al mayor. Anderson Medina. Presente aquí. Y siempre. Consecuente. Presidente. De Abastos Bicentenarios. Ya saben. Vamos a consolidar. Ahí están los recursos. Los tiene. Y si hace falta. Me los solicita. Consolidar el servicio. De Abastos Bicentenarios. Y vamos. A expandirnos. A ampliar. Pensemos en grande. En grande. Y obremos. Para que el pensamiento. Se convierta en realidad. Felicitaciones. Igualmente. La licenciada. Milagros. Viloria. La he designado. Compañera. Joven venezolana. Guayú. Presidente de la Fundación. De Programas de Alimentos Estratégicos. Fundaproal. También. Entrele con fuerza. El trabajo allí. Querida compañera. Felicitaciones. Igualmente. El licenciado. Aníbal Fuentes. Hijo. Presidente de Logicasa. Al ingeniero Donmin Hernández Lárez. Presidente de Venezolana de Alimentos. La Casa. Venalcaza. Fíjense. Todo un sistema de empresas. Que ahora van a ser dirigidas a un conglomerado. ¿Para qué? Para garantizarle a usted. Querido compatriota. Y a su familia. La seguridad y la soberanía alimentaria. Y más allá. De servicios y bienes. Como debe ser. Igualmente. Al compañero Leandro Franco. Presente aquí. Joven venezolano también. Lo he nombrado. Gerente General de Industrias. Diana. Vamos a trabajar allí. Con los trabajadores. Y a imprimirle nuevos ritmos. Una dinámica productiva. A esta importante empresa. Igualmente. A la compatriota. Sonia Andara Otaiza. La estoy nombrando. Presidente de Salvil Ben. Felicitaciones. Y al compañero, compatriota e ingeniero. Michael Reyes. Presidente del Centro de Almacenes Congelados. Sealco. Compañía anónima. Todo el sistema de empresas que trabajan para ustedes, compatriotas. Vamos entonces a Varina. Compañero José Luis Berreterán. Pendiente turno al bate. Allá estamos en el municipio Pedraza. En el inicio de la cosecha de cereales. En el marco de la gran misión Agro Venezuela. Compañera comisionada. Ninfa de Sayago. Por favor, vamos a explicarle a Venezuela. Cómo está el inicio de cosecha de cereales. Y todo el trabajo de la gran misión Agro Venezuela. En el llano Varinés venezolano. Adelante. Buenas tardes, ciudadano presidente. Un saludo revolucionario desde la tierra de Chávez. Un saludo que le envía, por supuesto, nuestro querido gobernador. Un saludo revolucionario desde la tierra de Chávez. 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 Bien, de vuelta con ustedes en Punto de Resistencia. El pana Renzo que nos dice. Tengo que decir que los oigo y los veo. porque todo lo que dicen es igual a lo que pienso de este nefasto gobierno. Creo que es el sentir de muchísimas personas, queridos pana, y qué bueno, qué bueno que estemos en sintonía. Ahora los rojos los tienen embrujados con la herejía del Padre Nuestro, qué ignorancia al máximo, nos dice Nancy. Vaya que sí es herejía, ¿no? Es un, no, bueno, eso por una parte, pero también es una mega bola de humo. Bueno, también. Lo que pasa es que en su afán por los trapos rojos no miden las consecuencias de las barbaridades que hacen. Uy, Pedrito está que se cae, va y vuelve, va y vuelve. Eduardo Pocaterra, ahí estás, ¿no? Sí. Al billete de 500 habrá que pintarle plumas de, y ahí nos los deja Eduardo Pocaterra. Vamos a decirle a los chavistas que miren cómo fue Dubái y cómo, o sea, miren cómo fue Dubái y cómo era, o cómo es y cómo era, para que vean cómo es el verdadero progreso. Eso lo podríamos preguntar fácilmente hasta ahí, ¿verdad, Pedrito? Marijoque nos dice, despedir a tus familiares y amigos día a día porque salen a buscar futuro para... Ah, este lo leí con respecto a lo que les comentaba anteriormente. El profesor Blanco Muñoz hace años advertía sobre la BNCuba que vendría y los medios lo censuraban, pues les parecía un loco. ¿Qué tal? No era muy difícil de verlo y es verdad. No, y el doctor Blanco Muñoz, una mente preclara, un tipo que siempre ha estado claro en su manera de ver las cosas y no hay que negarle que en ese caso específico de BNCuba él dio en el clavo. El panel de Mar nos coloca una realidad que puede ser o puede estar próxima a vivirse y nos coloca, y con el adoctrinamiento viene el Estado Policial y se acabó todo. Veremos a todos echándose paja entre familias, vecinos, etc. Es que el Estado Policial ya llegó y el Estado Policial son los cuadrantes. Los cuadrantes son para crear comités pro defensa de la revolución, que son los colectivos. Entonces, en esos cuadrantes van a colocar gente de los colectivos que eche ojo y a la vez eche dedo en cada cuadrante y ellos son los que van a ir diciendo quién es el que está cometiendo las irregularidades con respecto a comportamientos inadecuados para el régimen. Que eso es desde decir Chávez está muerto hasta, a mí no me gusta este gobierno, hasta yo quiero que Maduro ya no esté aquí. Pues bien, por otro lado, Pedro, Blu-ray Venezuela me coloca algo sobre el símbolo, yo me volteo hacia acá porque dice que el símbolo que tenemos de fondo es raro, pero es un círculo, es parte de una circunferencia, que ustedes lo pueden ver en la etapa de presentación, de hecho, de punto de resistencia. Él me hacía referencias en días pasados de que se parecía a algo por allí, pero no es eso. No, no, tranquilo. Mira, el abuelo, que es nuestro cronista, prácticamente, nos coloca Pedro, lo hablaron hace tres meses y medio, lo de la ley de alistamiento militar. Sí, claro. Es decir, buen tiempo que le dedicamos. Además, fue una información que nos llegó a nosotros y que además ese día, en la tarde, había colocado de manera escueta a Sebastián Abarraez, quien después hizo un trabajo maravilloso explicando punto por punto lo que era aquello, que lo leímos aquí. Ahora, Pedro, hoy, o mejor dicho, ayer, domingo, vecinos de San Bernardino impidieron una invasión. Usted dice, bueno, qué bien que los vecinos hayan impedido una invasión. Malo es que todavía siga sucediendo. Esto es como que lo bueno o lo malo y lo feo. Y feo es que no haya ido la policía. No, feo es que lo haya promulgado el presidente muerto ya de Venezuela, o el expresidente, Hugo Rafael Chávez Frías, que ese fue el legado que nos dejó. Correcto. Destrucción social, destrucción moral. Absolutamente. Atila. Exacto. Este domingo, en horas de la mañana, un grupo de 50 atomistas, nada más y nada menos, 50, intentaron invadir un terreno ubicado en las avenidas Marqués del Toro y los próceres de San Bernardino. La denuncia oportuna de los vecinos y la acción inmediata de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional frustraron el delito. Señalaron que en esta parroquia hay 10 invasiones y más de 120 en todo el norte de Caracas, los cuales, por supuesto, son focos de inseguridad y violencia. Las invasiones eran algo, Augusto, perdón que te interrumpa, que era más del interior. Uno en Caracas no veía una invasión. Te estoy hablando hace 5 o 6 años atrás. O sea, hace 10 años era imposible ni siquiera pensar en la palabra invasión. Hoy, ahí imagínate, 143. Bueno, a tantos meses de su siembra, ahí estamos recogiendo la siembra, la cosechita que nos dejó el muñeco. Así es, así es. Por otro lado, Pedro, vio analistas, y siguiendo con el tema que siempre le damos seguimiento, porque es gravísimo el tema de la salud en Venezuela, de las medicinas, de los equipos médicos, pues vio analistas denuncian, Pedro, que persisten fallas profundas en reactivos e insumos. La presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, Judith León, indicó que la situación del sector no ha variado desde que comenzó el año y que persisten las fallas en reactivos indispensables para el seguimiento y control de algunas enfermedades recurrentes y emergentes. Diego Martínez, en entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio, destacó que pese a los esfuerzos del Ejecutivo Nacional, específicamente CENCOEX, no sabemos qué esfuerzos son esos porque sigue la escasez, por supuesto, para adjudicar las divisas a fin de facilitar la compra de pruebas de VIH, por ejemplo, estas aparecen y desaparecen con el tiempo. Pero ¿sabes qué, Augusto? A esto hay que sumarle, Pedro, la ridícula entrega de medicinas a los enfermos de VIH vencidas. Correcto. No hay medicina, no hay reactivos, no hay para hacer pruebas de VIH, ¿verdad? Bueno, en Lechería montaron un festival cultural esta semana, que dura la semana completa, con artistas internacionales y todo. Que, por cierto, te tengo un cuento, los artistas internacionales, buenísimos. Ajá, ¿de qué va el guiso? ¿De qué va el guiso? Porque eso tiene que ser un guiso, juro. Bueno, resulta que el impuesto sobre la renta de este país, llámese el IRS, ha llamado al botón a tres cantantes boricuas, uno de ellos boricua neoyorquino, flaquito, que canta muy bonito. New Yorkerican. New Yorkerican y a otros dos, un hombre y una mujer, que son dos caballos de la salsa y del merengue y de todas esas canciones. Y les han dicho, mire, explíquenme algo. ¿Cómo es eso que ustedes cobraron aquí 100 mil dólares, si el gobierno venezolano tiene una copia aquí del contrato en Cadivi, que dice que la facturación fueron 500 mil? ¿Cómo es eso? ¿Y los 400 para el bolsillo de...? Ajá, ¿y los 400 que se pagaron aquí de más? ¿Dónde está el reporte de impuestos? ¿Y por qué de los 400 al artista le pagaron 80 nada más? ¿Y el artista no cobró 300 o 200? ¿Y después los músicos 100 y los técnicos? ¿Y quedaron 100 para el bolsillo? Aquí está pasando algo raro. Y resulta que le están limpiando prácticamente las oficinas y los libros a estos tres cantantes famosos, que por lo pronto yo no creo que regresen a Venezuela, a pesar de que dos de ellos prácticamente viven allá. Ah, bueno. Con el dinero del pueblo. Es mentiroso ese hombre. Es mentiroso. Es mentiroso. Ahora, hablando de hombres que sí no son mentirosos, y me refiero al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Y en torno al tema grave de la expulsión de estos jóvenes venezolanos de territorio colombiano, además a manera de secuestro, o sea, algo sumamente extraño. Y botados como unos perros, a patadas en el puente. Así mismo. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez criticó en días anteriores la decisión del gobierno y del presidente Juan Manuel Santos por entregar a Lorenza Alcebín y aseguró que el jefe del Estado de Colombia busca complacer a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, y a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc. Sí, señor. Este lunes escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe que sugerirá a jóvenes venezolanos que aún están en Colombia interponer tutela para que no los expulsen. Y así lo colocó en su cuenta, decía, sugerimos a jóvenes venezolanos que aún están en Colombia interponer tutela para que no los expulsen. Tutela que evite expulsión de estudiantes de Venezuela protegería derechos fundamentales que Maduro viola. Tutela que evite expulsión de estudiantes en Venezuela haría respetar Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Pacto que sabemos que desconoce Maduro, desconoce Santos seguramente. Bueno, pero seguro. Y hablando de Maduro, y hablando de Maduro, Pedro, en una nueva locución, este señor, que no se cansa de destruir al país, ¿verdad? Durante la locución presidencial desde el Ávila, no desde el Guadalajara, no desde el Ávila. Correcto. Este señor anunció el llamado Sacudón 2 y que apenas está comenzando esto. Esto es como un chiste malo, ¿verdad? Usted dirá, ¿esto es en serio, Augusto? Sí, es en serio. Ya basta del mecanismo del Estado burgués. Bueno, ya basta de ustedes. Eso es lo que decimos todos los días los venezolanos, Maduro. Ya basta del mecanismo del Estado burgués de meter en Sencoex 500 mil dólares para traer artistas extranjeros a Venezuela para, mientras, claro, la gente se muere por falta de insumos, de medicinas, de maquinarias o de equipos de salud, ¿verdad? Ustedes prefieren o tienen otros intereses, otras prioridades, pero bueno, eso es lo que decimos nosotros, Maduro. Ya basta del mecanismo del Estado burgués, del de ustedes. De esta forma anunció que esta semana anunciará medidas para la eficiencia del Estado. Ahora, cuando le colocamos el video a la creación del super mega macromercal Pedeval junto intergaláctico, lo triste es que se use una locución presidencial, una cadena nacional para esto, no es la creación per se del asunto. Es que no se le explique al venezolano, Pedro, pero realmente, ¿cómo van a solucionar el problema de la comida? Porque que salga este tipo diciendo y he convocado a Pedro y nombro a Jennifer y Gio va a ser el viceministro y entonces vamos a crear el mega super recontra mercal, más mercal de todos los mercales del siglo XXI. Ajá, papá, ¿cómo vas a acabar con el desabastecimiento? ¿Cómo? Y no me vengas con el cuento del contrabando y la pendejada, no me vengas con eso. Vamos a estar claros de una cosa, los mejores mercales y los mejores pedevales eran terrenos y construcciones de otros automercados que ellos se cogieron. Que no se han cogido. Pero por eso, o sea, no es que ellos han construido la red de supermercados, no, 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 eso está robado. Vaya. Veo el reloj porque nos toca hacer una pequeña pausa y ya estamos de regreso con todos ustedes. ¿Cómo es que dices tú? ¿Para la recta final? Para la recta final de Punto de Resistencia. Y mira, y ven acá, ¿y qué hay de la vida de Pepe Ballesta? Seguramente mañana lo tendremos. ¡Ay, qué maravilla! Sí. Dale. ¡Que viva Maracaibo, chico, y la Virgen del Valle! Ya regresamos. Ya regresamos. ¡Viva Maracaibo! ¡Viva Maracaibo! ¡Viva Maracaibo! ¡Viva Maracaibo! ¡Suscríbete al canal! De vuelta ya con ustedes en Punto de Resistencia. Hoy sucedió lo que han calificado como un atentado terrorista en Chile, en Santiago de Chile. Noticia que usted también puede buscar en nuestro portal www.ttvmundo.com. Hubo un ciudadano venezolano herido de gravedad durante este atentado. Un ciudadano venezolano de 30 años de edad estaría entre los heridos de gravedad del atentado terrorista perpetrado en Santiago de Chile en la tarde de este lunes. La noticia fue dada a conocer por el portal El Informador de Chile. Nota que da cuenta de 10 heridos conexiones que van desde traumas a acústicos, amputación de dedos y fracturas expuestas. Para enterarse más de lo que sucedió en este atentado en Chile, ahí están las noticias en nuestro portal. Por otro lado, y hablando del cumpleaños de Maracaibo, prevén presencia de casahuellas o captahuellas, así que también se le dice casahuellas ahora, en 86 comercios zulianos. El secretario de Administración y Finanzas del Zulia, Salvador González, informó este lunes que hasta la fecha son 36 los abastecimientos que tienen activado el sistema biométrico en Zulia. Otros 9 comercios serán incorporados en los próximos días y 41 comercios más adecúan su plataforma para activar el captahuella, como si no tuviéramos suficiente. Esto como una medida para combatir, supuestamente, el contrabando de extracción en la región. También en las farmacias y charcuterías se sumarían al sistema biométrico, como el caso de Mercasa, Tiendas Miami, Valle Fuerte, Macro, Paga Poco, Compre Con Menos, Super Carite, Farmatol, Locatel, Empresas Garzón, Charcutería Fina, Panadería RIT 72 y Mega 72, así lo informó el señor Salvador González. Hasta el 30 de noviembre tienen plazo los comercios para instalar el sistema. De lo contrario, represión. Represión de la buena, represión de la económica, de la que son buenas los gobierneros. Por otro lado, en otra noticia que, por supuesto, tiene que ver con esta, les quería adelantar o les quería comentar, porque así se titula, Venezuela en manos de la revolución a las puertas de la hiperinflación. La hiperinflación es un fenómeno económico que consiste en precios sin control, así como estamos viviendo ahorita en Venezuela, donde una caja de cereales cuesta 980 bolívares. Pues bien, al tiempo que la moneda pierde su valor con una vertiginosa velocidad, exacto, esa misma caja de cereales, hace un año no costaba ni la mitad, le aseguro. El concepto parece emular la realidad venezolana que enfrenta una inflación en alimentos peligrosamente cercana, escuche bien, al 90%, de acuerdo con cifras extraoficiales, porque recordemos que, por supuesto, el Banco Central de Venezuela tiene tres meses en que no se atreve a dar las cifras, porque ellos se gobiernan solo, porque usted, como decía Pedro, es un pendejo, y a ellos no les interesa, no les importa lo que usted opine, o sea, ellos son dueños absolutos del país. Teóricamente, la hiperinflación implica una tasa mayor al 100% por un periodo sostenible de tres años, es una amenaza seria, un fantasma que, por supuesto, sobrevuela Venezuela, sostuvo el economista Asdrúbal Rivas. Sin embargo, contrastó que es un mal necesario. Toda medida conlleva un costo que debe asumirse por las políticas erradas y bien erradas del gobierno de Nicolás Maduro. Rivas se refiere a que otros han tildado como un paquetazo, pues la semana pasada se autorizó un ajuste en los precios de productos de higiene y limpieza personal controlados desde el 2011, ¿y qué no controlan estos señores? Entre los que destacan desodorantes, afeitadoras, champú, pañales y toallas sanitarias, todos estos escasos, por supuesto. Los aumentos de precios se ubican hasta en un 130% en los productos. Los controles están, por supuesto, condenados a fracasar, los controles de cualquier tipo. Se implementan como medidas coyunturales, pero en Venezuela se trata básicamente de una política de Estado. Cadivi, un buen ejemplo de ello. Llámese como lo quieran llamar, bautícelo como lo quieran bautizar. Maduro se debatía entre la inflación y escasez, pero el segundo problema es más peligroso porque genera malestar social. Las consecuencias de la inacción en la economía han generado un desabastecimiento de productos básicos que ronda el 30%. Nada más y nada menos, el 30%. Y en otras noticias que ampliarle, ya para despedir el programa, Caracas es la ciudad de América que pierde más rápido su calidad de vida. Caracas es la ciudad del mundo, o la cuarta ciudad del mundo, mejor dicho, y la única de todo el continente americano en experimentar una caída abismal en su calidad de vida en los últimos cinco años. Por encima de ellas solo han empeorado significativamente tres ciudades a nivel mundial, que además están inmersas en conflictos armados, Kiev en Ucrania, Trípoli en Libia y Damasco en Siria. Los datos provienen del último informe de la unidad de inteligencia de The Economist sobre la calidad de vida, que evalúa 30 factores relacionados a la estabilidad, salud, educación, infraestructura, cultura y ambiente de 140 ciudades del mundo. La capital de Venezuela, en el puesto 126 de la 140, es la única de toda América Latina que refleja una abrupta caída en sus indicadores desde el 2009. Por el contrario, las otras ciudades de la región que se destacan en el informe son Bogotá, en Colombia, y la Asunción, en Paraguay, que aparecen entre las ciudades con mayores mejoras en América en el mismo periodo. En los últimos cinco años, la capital venezolana perdió 6,4% de valoración en su calidad de vida. Similar a la pérdida de cinco puntos del Cairo en Egipto, entre las ciudades que acompañan Kiev, perdió 17,8%, Trípoli 18,1% y Damasco 28,3%. Ya para cerrar, pues, algunos mensajes de ustedes, se me quedaron bastantes por allí por leer, gracias por su participación y como siempre decimos, este programa está hecho de ustedes y para ustedes, pues nos coloca Luis Alberto Santos entregaría a su propia familia con tal del que no le arruinen el chimbo proceso de paz. Para eso negocia Luis Alberto, precisamente, con la Farc. Para su supuesto proceso de paz, para eso le entrega el alma a Maduro, porque Maduro es el pana de la Farc, para básicamente hacer algo como que llévense a la Farc para allá y déjenme a mí ser el victorioso. Para eso le vendo el alma a Maduro. Por otro lado, nos dice Urgio Lamarco, ellos están claros con lo del pan y circo, que pueblo tan sinvergüenza. Luchador Extremo nos dice, aún sin encontrar las ligas para mi mamá, cada día que pasa es un día menos en su vida. Vuelveme a colocar la información completa de lo que estás buscando, luchador, para tratar de darte retuit desde la cuenta de nosotros, desde el canal, de Patricia, de repente también, porque sé lo desesperado que debes estar, mi querido amigo. Mis queridos y nobles amigos, como cosa rara perdiste señal, ni refrescando veo. Bueno, eso sí te lo tienes que agradecer a Canté, porque nosotros hemos revisado ya que la señal está fuerte, desde que arreglaron acá el problema que teníamos con concas. Por acá nos dice, una pregunta, ¿cómo está Pedrito? ¿Se operó ya? Pensé en eso ahorita, Dios lo cuide. No, su, todavía no, está haciendo una dieta preoperatoria, por eso se ha visto un poquito más delgado, mucha gente se ha dado cuenta de ello. Ahora la blasfemia del credo nuevo que salió por un paisano margariteño, provoca la ira de Dios y la pagaremos caro, es verdad. Sensei Guayqueri nos colocaba eso hace rato. Me coloca Víctor Morillo, para que sepáis más maracuchos que el cepillado, y las copuizas y los polos. Eso le agrego yo. Saludos amigos, nosotros nos dejamos robar el país. Vallita los bendiga, nos dice Mildred, pues amén. Y el de Maro Hernández nos dice, cuando la cosa se pone dura inventan misiones, corporaciones, ministerios, y al final todos hacen lo mismo. Por supuesto, tienes razón, el de Maro. Robarse la plata y contra eso luchamos. Así que con esto, despedimos Punto de Resistencia el día de hoy, agradeciéndoles su participación, agradeciéndoles que estén allí como cada noche, dándoles la bienvenida a las personas que se incorporan por primera vez, llevando su voz al resto de Latinoamérica y el mundo. Porque nos escuchan, yo te ven, en Dubai, en Inglaterra, en Suiza, en Japón, en muchísimos lados. Seguiremos luchando por nuestro país, seguiremos luchando, por supuesto, por la democracia en América Latina. Es un trabajo incansable, del cual nos sentimos sumamente orgullosos. Gio Barreto en la dirección, Jennifer González en la producción de este espacio. Yos Ángel Dar siempre apoyándonos. Ramón Olivieri, controles en las cámaras, en el audio. Charlie Navarro, Roberto Betancur, allí proporcionando o aportando su granito de arena. Y finalmente Pedro García y este servidor Augusto Navarro, que se despiden de ustedes, y ya será hasta mañana, cuando a las 9 y media hora de Miami, 10, perdón, cuando a las 9 y media hora de Venezuela, 10 de la noche hora de Miami, nos reencontremos en un nuevo punto de resistencia. Que la Virgen del Valle los bendiga. Hasta mañana. La Virgen del Valle los bendiga. La Virgen del Valle los bendiga. La Virgen del Valle los bendiga.